¿Qué es la Unión Europea? ¿Qué es la Unión Europea? Yo quiero agradecerle al presidente Macron su solidaridad. Siempre hemos creído desde España que el fenómeno de las migraciones es un desafío que afecta al conjunto de países, no solamente a los países fronterizos. Y en ese sentido el recibir y el percibir la solidaridad del gobierno francés para nosotros es fundamental. Gracias. 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 Gracias.